...de una fiesta en un local ubicado en la calle 7 de enero. Cuando las autoridades ingresaron a este establecimiento, encontraron a los infractores tomando alcohol en diferentes mesas, en algunos casos sin portar mascarilla y sin respetar el distanciamiento físico. En otro punto de la ciudad se ha intervenido un prostíbulo que funcionaba durante el toque de queda. En el lugar fueron detenidos varios hombres y mujeres. Mientras tanto, en el distrito de Pixi, la policía llegó hasta una vivienda donde se desarrollaba una fiesta de 15 años. Volvemos a la capital, la inmovilización...